Y bien amigos, como les comentaba, estamos en Tulancingo y en Tulancingo está el Museo del Santo. ¿Qué les parece si me acompañan a conocerlos juntos? Bueno, ya estamos aquí en el Museo del Santo. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Lizbeth. Lizbeth, oye, nosotros no conocemos el Museo del Santo. ¿Por qué no nos lo presumes? Claro que sí. ¿Por dónde empezamos? Bienvenidos. Por este lado. A ver, vente, vente, Oscar. Les voy a dar la espalda, ¿sabes para qué? Para presumirles mi saco que me hizo Oscar Cordero. Jonathan Cordero, Oscar, ando aquí. Cuéntanos qué hay aquí. Sí, mire, tenemos una copia certificada del Acta de Nacimiento del Santo. Así que, bueno, no sé si sabían que el santo nace aquí en Tulancingo. El santo nace en Tulancingo. El 23 de septiembre de 1917. La mujer que vemos aquí fue la esposa del santo, con quien tuvo solamente 10 hijos. Nada más tuvo 10 hijos. Nada más. Así es. Ella fue la madre del santo, ella fue madre de siete y el santo fue el quinto de ellos. Ahora bien, sus dos hermanos mayores fueron luchadores. Ok, de este lado que vemos. Aquí es Tulancingo. Así es. Esta es en 1923 y podemos ver que ya evolucionó muchísimo. Para quien no conoce la catedral, es esta iglesia que está aquí. Ahora vamos a volar el drone, a ver si se parece un poquito la toma. Claro que sí. ¿De este lado qué es? Sí, este aquí, bueno, para quien no conozca al santo sin máscara, tenemos de este lado. Esta, bueno, es una fotografía de cómo fue sus inicios de luchador, como el santo. Es su máscara de piel, en este momento él la portaba, sí. Ah, órale, de piel. ¿Te acuerdas como aquellos balones de fútbol que eran de piel, no? Y aquí está Rodolfo Guzmán Huerta. Así es, el santo sin máscara. Para quien tenía la duda de cómo era. Ahí está. Claro. Ya no hay dudas. Oye, y la foto esa de que está así parado como muñequito, ¿sí la tienen? Sí, de hecho está en la entrada. Está en la parte de atrás. Ajá. ¿Eso qué es? Cuéntanos, cuéntanos. Resúmenos a su museo. Ajá, claro. Bueno, esta es una simulación de un ring, de una arena que estuvo aquí en Tulancingo. Que bueno, ya tiene bastantes años estas cuerdas y las butacas. ¿Estas cuerdas fueron, sí estuvieron ahí? Claro que sí. Son originales. Y aquí donde dice el favor de no tocar es donde estoy poniendo mi manota. Bueno, es solamente pues para protegerlas. Ah, bueno. ¿Y qué más tenemos? Sí, también, bueno. Ya son butacas de la arena. Así es, de la arena Libertad que les había mencionado. Podemos ver una que estaba rota. Obviamente, pues, el santo saltó y la rompió. ¿Tú ibas a la lucha libre? ¿Ya no vas? Pues sí, cuando llegan a venir aquí a Tulancingo algunos, sí, sí. Sí, claro. A ver, vamos ahora aquí a la parte de arriba. Ah, no, esta máscara. Ajá, claro. Les iba a mostrar esta máscara. Si gusta puede meterse por la parte de abajo. A ver, me voy a meter. Sí, haciendo alguna cosa. ¿Del santo? Sí, déjame, pongo mi... Así. Ya estoy, Oscar. Tire mi micrófono hasta el piso. Ahí está, ya salí, ya salí. A ver, vamos a levantar el micrófono. Vamos para acá. Dice un payaso que está en la tele. Ya dice el ridículo tirando el micrófono. Pero, bueno, recuerda que Rancho Grupero no tiene edición, Oscar. Véngase, vamos para acá. Acompáñenos a conocer más del Museo del Santo. ¿Y qué tenemos de este lado? Pues sí, aquí tenemos también algunas historietas que fueron del santo. Y, bueno, lo más importante, la famosísima llave de a caballo. La llave de a caballo, eh. También, eh. Puede simular que se la hace. Se introduce por la parte de aquí atrás. Le traigo el sombrero. Esa la dejo pendiente. Bueno. Porque si no, ando tirando el micrófono y todo. A ver, tú, todas las letras que te hagas la llave. Porque yo no sé cómo va a ver. Sí, bien. Bien. Se introduce por la parte de aquí atrás. Y para los visitantes, pues, es un recuerdo muy padre. Y le cuentas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya, ¿te venció el santo? Te venció el santo. Sí, sí. Es una cara de sufrimiento, por ejemplo. Así. Ah, como cuando te cobra hacienda, ¿no? La misma cara. Y aquí tienes pósters de las películas. De la más famosa de él, que fue Santo contra las mujeres vampiro. Santo contra las mujeres vampiro. Santo contra las momias de Guanajuato. A ver, ¿a cuál más te acuerdas? Santo contra todo. ¿A poco no? Bueno, así que de santo llamando a Blue Demon. ¿Qué más tenemos de este lado? Vente. Tenemos películas. Ya, podemos traer aquí algunas películas. Tenemos 12 de las 52 que él realizó. 52 películas. Y bueno, pues, parece ser que vamos a tener aquí nos al siguiente video. Te agradezco mucho este pequeño recorrido. Invítalos a que vengan a tu museo. Claro que sí, los invitamos aquí. Estamos de martes a domingo, de 9 a 7 de la tarde. ¿Cuánto cobran la entrada? Es gratuita. Ah, o sea, que vienes y te metes y les recorres. Sí, familiar, para chicos y grandes. Claro que sí. Toda la gente que le gusta. Yo cuando iba a la lucha gritaba, los rudos, los rudos, los rudos. ¿Aquí cómo se grita? Santo, santo, santo. Bueno, con el grito de santo, 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 nosotros nos vamos a ver el siguiente video. No te vas para allá porque si no sales de cuadro y mi camarógrafo me está regañando, me está diciendo que así, que así, que se acerquen. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Ya saben, aquí en Tulan 5 y Lago, un museo del santo. Así que, regresamos.